¿Qué tal amigos? Hola amigos, soy el señor Mayer, si en esta oportunidad te voy a presentar una figura de Dragon Ball Goku Super Saiyan con traje de tela, así como lo escuchas. Esta es una figura sencilla, es como de gama media, ya se cayó, que tiene un poco de problema con la estabilidad, pero lo atractivo de la figura es la articulación de la cabeza y aparte pues que todo su traje está en tela, su cinta azul y pues como te he mencionado es algo muy chido. Hubo un tiempo que salió un Goku también en tela, pero creo que se escaseó, fue limitado y bueno pues te estoy presentando este nuevo Goku que pues está súper chido. Aquí vemos la parte lateral de lo que es la cara, los brazos y demás. De lateral no se ve tan raro porque bueno sus ojos se ven como que están un poco locos y te va a atacar en cualquier momento, pero de ahí pues a mí me gustó muchísimo. Mide 20 centímetros. Igual de perfil aquí podemos ver lo que vienen siendo sus brazaletes y su cinta y ahorita vamos a ver más sobre el traje. Ve que chido es tela. Ya hacía mucho que yo no veía una figura que tuviera mucha tela en un traje bootleg. Esto lo hace más atractivo a mi gusto. La parte de abajo donde es el pantalón, así también se aprecia. Hay buena hormiga. Curiosamente tiene hasta en las botas la tela incrustada. Aunque es bootleg si le pintaron en amarillo lo que vienen siendo como los lazos y la parte naranja o roja de lo que es la franja. La parte de atrás. Si lo vemos desde la parte trasera, así se ve súper chido. La parte de atrás trasera de la recta guardia de la parte de atrás. ¡Ay no más! Otro ángulo. Otro más. Yo te recomiendo mucho esta figura. Ahora que si quieres saber qué articulación tiene, mira te digo, la cabeza arriba abajo. Un vaivén en la cabeza. Rotación total. Esto es plástico. Lo que es el cabello. Rotación de brazos. Muñecas no. Hay que abrir una araña. ¡Chinga! Una araña. Pensaba cortar esa parte, pero no. Hay que se quede en un video. Que la araña atacó a Goku. Ya me estaba atacando a mí. Bueno, esta es la cabeza. ¿En qué me quedé? La cintura. Las piernas, ¿no? Este no tiene luz. Este no tiene luz. Tobillos, sí. Mira, te darás cuenta que es metalizado. Lo que vienen siendo sus botas. Y aquí lo que vienen siendo la parte de las mangas de su camiseta interna. Los tobillos. Esa es la articulación que nos presenta esta figura. ¿Qué te parece? No te pierdas todos mis videos. Suscríbete. ¡Y adiós! ¡Gracias!